Se rumorea que Cristian Odal y Belinda ya se han reconciliado Con más de un mes de haber anunciado el fin de su relación, la que fue la amada pareja por muchos de sus admiradores, tal parece ser que podría encontrarse de vuelta, ya que se ha estado diciendo que pronto regresarán. La periodista Angélica Palacios compartió en su canal de YouTube que al parecer el cantante ha estado teniendo contacto directo con su ex prometida, donde se hace énfasis a que está en negación de cerrar el ciclo con Belinda. Según la comunicadora, Cristian se encuentra enamorado hasta los huesos de la cantante y Belinda no se queda atrás, motivo por el cual hasta el momento no se ha animado a borrar todos los tatuajes que alguna vez se realizó en honor a su expareja, pues le resulta difícil olvidar a alguien a quien tiene incrustada en el corazón, pues incluso en sus más recientes historias, a pesar de lo que diga la gente, él aún porta el tatuaje de Utopía que se hizo por el disco de Belinda. Asimismo, la periodista comentó las palabras de cómo este par estaba saliendo para ver un reencuentro o tal vez únicamente era para acabar con buenos términos que favorecieran tanto al uno como el otro, pero también dijo que había la grandísima probabilidad de que incluso ya hubieran regresado, y con ello los seguidores no se quedaron callados y aportaron su opinión, donde decían que andaban en pláticas de reconciliación, ya que en uno de sus videos, Cristian acercó la cámara para hacer énfasis al tatuaje ya mencionado de Utopía, lo cual posiblemente podría ser un indicio de cómo su romance está pronto a florecer nuevamente. Cabe agregar que estos son únicamente conjeturas de lo que se cree podría pasar, pues ninguno de ellos ha hablado de Nadal al respecto y ha aclarado cuál es su situación actual, pero no es una opción que esté a descartarse, ya que en más de una ocasión hemos visto a parejas que al poco tiempo se reconcilian por X o Y razón, pero no se hagan ilusiones porque al final puede que no esté pasando nada otra vez entre ellos. Por nuestra parte, el que Nodal haya hecho énfasis en su tatuaje con mucho orgullo, se abre las posibilidades de que algo esté pasando con Belinda, por lo que habrá que esperar un poco a que comunique si ya regresó con ella o terminó en buenos términos. Cuéntanos, ¿te gustaría que Nodely regrese? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.